Paso el tiempo haciendo lo mismo, siguiendo la rutina que no he decidido Preguntándome que coño sucede conmigo, dedicado a preguntarme cosas sin sentido Buscando motivación que no existe, buscando razones que no me sirven Sentando, viendo estupideces en el Twitter, escuchando un podcast en el streaming Caminando, buscando algo, meditando, pensando Cuando la vida que yo tengo vaya cobrando algún sentido que me estoy ubicando Trato de buscar algo que me pueda llenar, razones para salir de mañana a trabajar Emociones que a mi me hagan gritar, mas me olvide lo que es experimentar Quiero mirar hacia las estrellas y mas allá, algún lugar donde encuentre felicidad Donde rompecabezas lo pueda completar, donde mi motivación se pueda aclarar Caminando, buscando algo, meditando, pensando Cuando la vida que yo tengo vaya cobrando algún sentido que no estoy ubicando Que no estoy ubicando saltos de fe y que Soren me vaya guiando Dudo inclusive de los amores del pasado sobre que me llena y que me tiene motivado Sigo buscando algo hacia el infinito, siento que nuestras vidas no tienen sentido Somos como un cordero siguiendo ese camino hacia el matadero intentando sentirnos vivos Caminando, buscando algo, meditando, pensando Cuando la vida que yo tengo vaya cobrando algún sentido que no estoy ubicando Caminando, buscando algo, meditando, pensando Cuando la vida que yo tengo vaya cobrando algún sentido que no estoy ubicando Que no estoy ubicando Salgo de casa buscando algo